¿Dónde hay que ir bien? ¿Tú aquí bien? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Eh? Aquí arriba Hay que meterse en la cámara Acorazada ¡Ah! ¿Por qué te lo fijan? Ojalá ya... Aquí estoy yo ¿Está montado ya, dije? Estoy montando Ya estoy Recupero un motor de vapor para el Closer, tío Vamos al Closer No vaya muy rápido, ¿eh? Ah, pero no estás montando todavía No veas a mi hilo ya, ¿sí? Si, no Estoy detrás tuya Pi, pi, pi Pi, 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 pi Me tomas unas copas, tío Cuidado con los escombros, ¿eh? Ya, que tengas cuidado, tío Joder Roberto, este Joder que no lo robe Es ahí, tío Es ahí Es ahí Es ahí que me acuerdo yo A ver Al lío No me acuerdo luego Eh, vente, vente Por aquí abajo había cosas que me acuerdo ¿Qué es esto? Eh, ¿tú querías un motor? Pero date prisa que el oxígeno se acaba Servirá Es una mierda Como nuestro plan ¡Ahí hay un bicho, tío! ¿Siempre eres tan optimista? Oye, algunos solo queremos irnos a cárcel, dale He desconectado líneas y tubos de servicio Pero no sé cómo sacarlo ¡Eh! Pensaré algo Vea por tu equipo Habrá que remolcarlo hasta la plataforma de reparación Yo me voy para allá A ver A ver Es aquí justamente Eso ¿Y esto que hay que hacer? ¿Quitarlos? O ponerlos ¡Ah, mierda, tío! Está disparando a nuestro rato ¡Deja disparar, cabrón! Eh, ¿qué ha pasado? Está disparando este ¿Y aquí viene Odd? ¿Unos locos o qué? ¡Ahí! ¡Tío! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver Tienes que llevarlo a algún lado, ¿no? Sí, estoy quitándole aquí piezas Ya lo he sacado un poco Ya lo he sacado un poco ¿Qué está? Me voy a meter dentro, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí, tío No hay nada aquí, tío No hay una cosilla, va Necesitamos que quiste no ya No hay nada aquí Uff Eh, tío Vamos a ver, me he metido por aquí Vamos a ver, se ha acabado la mierda esa Ah, vale, ya lo he sacado ¿Puedes encargarte desde aquí? Sí, claro No soy idiota Y asegúrate de cerrar bien los inyectores No quiero que se suelten a mitad del vuelo Capón Vale chicos, tengo el motor ¿Está todo listo? No exactamente Vamos para allá pitando, tío Vamos a ver más agitados que una coctelera Si intentamos navegar en esa atmósfera sin una ruta de vuelo Y si usamos los registradores de vuelo de las naves abandonadas Claro, podríamos reconstruir una de las rutas que usaron Buscaré fuera de la Roanoke Son pequeños satélites con cuatro paneles solares que sobresalen Satélites con paneles solares ¿Entendido? Mira, aquí hay esos oxígenos Yapa Estabas ya casi, casi, ¿no? Sí Es aquí Vamos a ver ¿Dónde vas? Si hay que ir a buscar satélites solares de esto Claro Mira a ver dónde está el señal Mira cómo es que Una de las naves que podemos ir gracias a que estamos jugando operativo que me acuerdo yo que jugando normal nada o no me estaba yo estaba pero no me acuerdo tio yo no estaba pero me acuerdo no? vamos a ver al lío aqui hay mas oxigeno por aqui no? mas oxigeno a la mierda a la mierda tia aqui hay un satélite el cojo al pelo ya Baquel he encontrado un registrador de vuelo bien, deberia haber mas alrededor de la Roanoke bien, a ver que puedo encontrar me esta disparando mi puta que tiene nada me cago en tu muelas cabron y viene otro que hay que hacer con este satélite? pero hijo de que encima viene la mina corriendo toma, uy se le atreventan la boca al bicho vamos hola que que hace con esto? hay que coger las piezas tio las piezas? pues esto habrá que cogerlo no? que tienen asi como unos satélites que hay la oxigeno que me revientan asi y vienen dos aaaah ahi ves dos hay 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 Otra mano Eli, tengo suficientes registradores para reconstruir una ruta segura al planeta Genial, ¿ahora qué? Lo meteré todo en un módulo de navegación y lo conectaré al transportador Solo tengo que encontrar un banco No debería ser difícil Empezar a ese mierda de disparar a una ruta ¿Por ahí abajo? ¿Por ahí abajo? ¡No! ¡Maldia! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Que hay! ¡Habello hecho! ¡Que hay! ¡Aquí! ¡Habello hecho! ¡Ay! ¡Que te piso! ¡Eh! ¡Te piso! ¡Ah! 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 ¡Interesante! Mejor atraer. Vamos a mejorarlo. ¿Puede elegir entre el mismo o el mismo, no? Sí, yo elijo mismo lo mejoro. A ver, resistencia. Vale. No se puede. No se puede. ¡Ah! No tengo nada, tío. No se puede fabricar. 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 ¡No se puede fabricar! No se puede fabricar. No se puede fabricar. ¡Es mejora la vida! ¿Por aquí? A mirar el banco, con él se han reunido todas las cosas, un circuito encontrado. A mirar el banco, con él se han reunido todas las cosas. A mirar el banco, con él se han reunido todas las cosas, un circuito encontrado. Esto es mío, esto es mío, le pongo esto, le pongo esto, le pongo un tonillo aquí, le pongo la troca aquí y ya está. A mirar el banco, con él se han reunido todas las cosas, un circuito encontrado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y ya está? Eli, tienes que admitir que es de locos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay una solución ahí abajo? Porque me lo dijiste, en la habitación del almirante. Dijiste, apágalo. Y eso es exactamente lo que haremos. Así es. Capitán, no podemos dejarlo pasar. Carver, no necesito añadir tu motín a todo esto. Si digo que no vamos, no vamos. Venga, deja de discutir y abrir la puerta. Tenemos una oportunidad y la aprovecharemos. Puedes venir con nosotros o intentar detenernos, pero recuerda que aquí somos peores muertos que vivos. Eli, prepara el transbordador. Voy de camino. Bueno, vamos para allá. No, 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 no. Si vamos para adentro nos vamos ya, ya. Corre, vamos a buscar el módulo este en el que estamos viajando todo el rato. ¿Cómo que el módulo este que estamos viajando? Porque nos dejamos un sitio que podíamos ir, que solo se puede ir en cooperativo. Si, en la nave esa que has conducido tú y luego yo y luego tú. Si te montas aquí ya te vas hacia la tierra. ¿Y qué pasa? Ya bueno, hacia la tierra, hacia la planeta. Vamos, ¿no? No, 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 no. ¿No? Sí, sí. Vente, vamos primero a probar el último sitio que queremos tirar. Vamos, dije. ¿Dónde estás? No tengas miedo. No tengas miedo, dije. ¿Dónde coño estás? Aquí estoy. Vamos a empezar a vivir ya. Y luego a congelar. ¿Qué quieres, coger una pieza? Sí, hay una zona que creo que vamos a poder coger cosas guapas. Guapas, guapas. La última, la última, que es el Brutalove. Espera, ¿eh? Una de estas, no me acuerdo cuál es. Joder, ya estamos, creo que no me acuerdo, madre mía. No me mola eso, ¿eh? Sí. Vigen, vigen. No me acuerdo, señora. No me acuerdo, Lesslie. No me midst Тут Folgero. S Kons